El de buen porte, su compa Edgar Rodarte Y sus compas de Grupo Riesgo Sus amigos de la banda del charco, plebada Un corridón que le compusimos a un gran amigo Con el que estamos bien agradecidos Y que truenele el charco, compa René ¡Haila, viejo! Hasta fuerte, Peñezco, Sanora, compa Ricky Si no, claro, mi compa bueno Gracias, compañero De buen porte, el hombre se hace distinguir Como las riendas, miren lo que ha logrado Y la humildad con que él navega Por su carácter se ha combinado Y si lo ven de arriba abajo Es porque trae la agenda llena Aquí se les va a enseñar a trabajar Pues doy el curso y de mi papá traigo el manual Yo no soy un mandadero Yo soy porque me eligieron Aquí primero es mi gente Mi compromiso es con el pueblo De repente agarra la parranda Lejos de desgastarse Aquí en el charco el viejo es cliente Y el grupo Riesgo ya va a tocarle Y no es catima nunca en presupuesto Pa' despabilarse Unos traguitos en el chabela Y para ese güero no falte Con mis gustitos así me navego yo Me va, me viene lo que digan ya de mí Vivo la vida al millón Que la señor Y así como quedamos A las dunas mi tatum pa' recorrer Si desciendo el agua moja mis pies En la arena de mi puerto Las huellas de que hace tiempo Siguiendo el mismo camino Y el rumbo de mi viejo Aboneada, high police el acabado Calaveras en las casas y un grabado Y apellido mencionado Mi compadre está yo jugado De la vecindad graduado Con un 10 calificado De repente agarra la parranda Y le gusta empiezarse Aquí en el charco el viejo es cliente Y el rodante ya va a cantarle Y ves que a ti me arroja el presupuesto Pa' despaminarse Ni unos traguitos en el cabel De ese güero no falte Con mis gustitos y así me navego yo Me va, me viene lo que digan ya de mí Vivo la vida al millón Así nos va a contar hasta la ropa Si no me va, me va, me va, me va A la bola El charco Como eso con Benrique Dale 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 Dale